Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Deporte, aquí en la radio y televisión municipal motrileña. Nos encontramos en la segunda semana del mes de marzo, nos encontramos en una época en la que ustedes recordarán, hace dos años se declaró el confinamiento. Por ello, el programa de deportes del día de hoy, antes de centrarnos en lo que ha dado el fin de semana, vamos a hacer un poquito de memoria. Vamos a recordar lo que ocurría concretamente hace dos años, cuando se detectó la peor crisis sanitaria del planeta en el último siglo y que ha dejado atrás a muchas personas fallecidas y contagiadas, pero a la vez muchas muestras de solidaridad. Hoy vamos a comenzar recordando cómo las instalaciones deportivas de nuestra ciudad se veían cerradas y veían cómo no se podían utilizar y todo porque España entera estaba confinada, lo que motivó que fueran muchos los que solicitaran a través de las cámaras de telemotriz que nos quedáramos en casa. Este fue el programa del 15 de marzo del 2020. Gracias. 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 Buenas a todos y a todas. Soy Ramiro Barbero, el capitán de Teleframotri y yo me quedo en casa. Hola a todos. Quiero mandar un mensaje de apoyo, de ánimo, de toma de conciencia en esta situación tan grave y complicada que estamos viviendo durante todas estas semanas, estos meses. hacer caso, hacer caso a los protocolos, a las indicaciones, a todas las precauciones que nos están diciendo los profesionales que estamos viendo, estamos leyendo. Hay que ser los más solidarios del mundo en este momento, coherentes, consecuentes con lo que hacemos, por nosotros mismos, por todos los que tenemos alrededor. Es un problema social que nos incumbe a todos, evidentemente. Hola, buenos días. Soy Juan Luis López Anaya y estoy aquí en casa, como deberíamos estar todos. Creo que es nuestra responsabilidad, creo que es algo que podemos hacer de manera sencilla. Así que todos los que podáis, os pido que os quedéis en casa. Para aquellos que queráis hacer deporte, que queráis hacer ejercicio, en la página de Facebook de Atletismo Máster Español, vamos a intentar subir distintos entrenamientos, distintos ejercicios. Se habla que una de las cosas más importantes es mantener el nivel de fuerza ahora mismo. Entonces, bueno, si queréis pasaros por allí, tenéis recomendaciones. No desesperéis que todo esto se pueda recuperar después. Entonces, ahora lo importante es lo que nos están pidiendo los sanitarios. Desde aquí dar gracias a todos, sanitarios, gente de supermercados, transportistas, policías, funcionarios de prisiones, etcétera, 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 que están trabajando por nosotros. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Toñi Martos, de Motril, psicóloga del deporte, y me han pedido que os mande un mensaje para que nos quedemos en casa. Si me lo permití, me voy a extender un poquito en ese mensaje, simplemente para dar algunas pautas y si os puedo ayudar en la manera de lo posible. Es una situación nueva, novedosa para todos. Como cualquier situación nueva genera incertidumbre, genera dudas, genera rabia, genera cierta ansiedad, ¿vale? Como seres humanos tenemos esa capacidad de adaptarnos a las situaciones difíciles y diferentes. El deportista lo hace constantemente, lo hace cada día, lo hace en las competiciones, lo hace en el entrenamiento. Nosotros también podemos hacerlo. Adaptarnos a estas situaciones, sacar lo mejor de la situación, el poder estar en familia, el poder estar acompañado, el sentirnos que hay gente detrás que nos puede apoyar, y lo más importante, trabajar en casa, con otras fortalezas, en el día a día, en esa lucha constante que tenemos fuera de casa, pues es la misma lucha, pero hoy dentro de casa. Hoy, mañana, pasado, y el tiempo que nos pidan que nos quedemos en casa. Simplemente, si me permitís una recomendación, ¿vale? Vamos a seguir soñando, pero vamos a hacerlo desde casa. Quedémonos en casa. Que vengáis un buen día. Feliz lunes. Hola, buenas. Soy Lorenzo Hernández, y bueno, todos me recordaréis con barba, y bueno, ahora con estos días de reclusión, pues he aprovechado para darle un respiro a la cara. Y nada, estoy aquí en casa, en Motril, y gracias a que hemos podido juntarnos toda la familia, y entraremos como podamos, aquí en casa, que si levantando a mi hermana, que si el sofá, lo que podamos. Y bueno, sobre todo, no salir de casa si no es necesario, y mucha fuerza a todos. Venga, un abrazo. Hola, soy Antonio Gómez, entrenador de baloncesto. Me habéis pillado haciendo un poco de deporte en casa. Ahora es el momento de más que nunca pensar en los demás. Nuestro equipo está fuera, fuera de nuestras casas, al que hay que cuidar. Así que, por favor, quedaros en casa, hacer deporte, y pronto volveremos a encontrarnos en las canchas de baloncesto. Un abrazo. Hola a todos, soy Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Quiero mandar un mensaje de apoyo, de ánimo, de cariño a todos mis paisanos, a todos Motril. Yo estoy en Madrid, sabéis que la situación es muy difícil aquí, también en el resto de España, pero quizá aquí se esté notando un poco más que en otros lugares. Sobre todo, pues lo que quiero es contribuir a que todos estemos concienciados de que la salud está por encima de todo. Por eso quiero participar también en esta campaña y deciros, quédate en casa. Pues solo nos queda decirles que tengan ustedes, siguen teniendo ustedes mucha precaución, que tengan mucho cuidado y que, desafortunadamente, la memoria pasa muy rápido y nos olvidamos de las cosas con mucha velocidad. Nos vamos a centrar ya sí en lo que ha dado de sí el fin de semana deportivo, que nos ha venido de parado sin duda por la alegría que el CF Motril volvió a ganar. Lo hizo en esta ocasión por 3 a 0. Un resultado frente al Laurín de la Torre que hace que los motrileños consigan su tercera victoria consecutiva y que se coloquen terceros en la tabla clasificatoria. Tres goles que merecen ser enmarcados en la historia del CF Motril. Los resultados que se han dado en la vigésimo octava jornada de la tercera división Grupo Noveno han sido Club Deportivo El Palo 1, Huetor Vega 1, Unión Deportiva San Pedro 1, Unión Deportiva Almería 3, Club Atlético Malagueño 4, Torre Perojil 0, Real Jaén 1, Ciudad de Torredón Jimeno 1, Club de Fútbol Motril 3, Alaurín de la Torre 0, Unión Deportiva Torre del Mar 5, Intergym Melilla 0, Atlético Porcuna 0, Marbella 2, Juventud de Torremolino 0, Club Deportivo Alaurín 0. Le tocó descansar al Huetor Tájar. La próxima jornada a disputar este próximo fin de semana será... Le tocará descansar al Club Deportivo El Palo, Huetor Vega, Unión Deportiva San Pedro, Unión Deportiva Almería, Club Atlético Malagueño, Torre Perojil, Real Jaén, Ciudad de Torredón Jimeno, Club de Fútbol Motril, Alaurín de la Torre, Unión Deportiva Torre del Mar, Intergym Melilla, Atlético Porcuna, Marbella, Juventud de Torremolinos y Club Deportivo Alaurino Huetor Tájar. Y recordamos que la clasificación del grupo noveno se encuentra encabezado por el Juventud de Torremolinos. En 26 partidos lleva 55 puntos. Segunda posición para Marbella con 49. Tercero, Club de Fútbol Motril, 46 puntos. Un partido menos que el Marbella. Cuarto, Ciudad de Torredón Jimeno con 45. Quinto, Unión Deportiva Almería, 44. Sexto, Atlético Malagueño con 44. Sétimo, Huetor Tájar, 42. Octavo, Atlético Porcuna, 39. Novena posición para El Palo, 38. Décimo, Unión Deportiva Torredelmar, 37. Décimo primero, Huetor Vega, 31. Décimo segundo, Torre Perojil con 29. Décimo tercero, Real Jaén con 26. Décimo cuarto, Unión Deportiva San Pedro, 25. Décimo quinto, Alaurín de la Torre, 24. Décimo sexto, Club Deportivo Alaurino con 23. Y cierra la tabla el Intergin Melilla con 4 puntos. Por lo tanto, ahora mismo, ascendería de forma automática el Juventud de Torremolinos. La fase de ascenso la disputarían Marbella, Club de Fútbol Motril, Ciudad de Torredón Jimeno y Unión Deportiva Almería. Y en descenso estarían Intergin Melilla, Club Deportivo Alaurino, Alaurín de la Torre, Unión Deportiva San Pedro y Real Jaén. Importante victoria la conseguida por el Motril en el partido disputado en el Estadio Municipal en el Escribano Castilla. Era el tercer encuentro de Vicente García en el banquillo blanqueazul y ha sido la tercera victoria de forma consecutiva conseguida por los blanqueazules. Un Vicente García que tenía que seguir el encuentro desde la grada por la sanción que vio en el partido frente al Marbella. El Motril se adelantó rápidamente en el marcador por mediación de Jordi a los 12 minutos al rematar de cabeza un centro desde la parte derecha de Miguelito tras una buena jugada de todo el equipo blanqueazul. Incluso pudo haber conseguido el segundo por mediación de Dani Cara a los 22 minutos en un lanzamiento que salió alto. En el minuto 37 se pidió un posible penalti sobre Jordi. Ya en la segunda parte con claro dominio para el equipo blanqueazul para el Motril Club de Fútbol llegaría una jugada trenzada por parte derecha que culminó Jordi tras un perfecto taconazo de Goku. Era el 2-0 y el 3-0 llegaría en el minuto 90 por mediación de Carly al conseguir materializar una jugada individual en banda izquierda después de hacer varios amagos de tiro cruzado conseguía el definitivo 3-0. Un Motril que demostró una clara solvencia en este encuentro y que se encuentra en plena racha para afrontar próximos encuentros y la parte final de la temporada. Jordi consiguió dos goles y se mostraba muy contento. Menudo dos goles, aunque con el primero me lo quedo para mucho tiempo. Sí, ha sido un centro lateral que he visto la bola ahí en el aire y digo esta tengo que meterla sí o sí y me he tirado ahí a muerte. ¿Hacían falta estos goles? Sí, pues claro que sí. Hacen falta cualquier gol nos viene perfecto ahora mismo. Pero vamos, un partido como el de hoy, 3-0, con esa sensación de tener el control del partido de hacia adelante, sobre todo la portería cero nuestra, es un punto de moral muy bueno. No hemos tenido problemas durante todo el partido, ya apenas se han creado ocasiones. El partido ha sido prácticamente nuestro. Yo creo que ha sido, si te digo el 95% nuestro, ha sido así, porque hemos tenido el control desde el minuto uno. Quizás los cinco primeros minutos siempre de adaptación, pero a partir de ahí hemos tenido todo el control. Hemos movido la bola bien, hemos creado ocasiones, cuando hemos tenido que parar el partido lo hemos parado, cuando hemos tenido que meterle velocidad, le hemos metido velocidad y yo creo que es muy bien y muy contento. ¿Qué ha cambiado el equipo? Quizás el ánimo de los jugadores. Quizás la gente cree que puede dar más de lo que antes creía y se está viendo en el campo. Y tú muy bien, has vuelto de nuevo con muchas ganas. Yo siempre he tenido las mismas ganas, yo siempre he tenido las mismas ganas, solo que por circunstancias no ha salido antes y ahora el míster me está dando mucha confianza y yo intento devolvérsela con mi máximo nivel y por suerte está siendo así. La máscara te está trayendo suerte. La máscara, sí, me están diciendo ahí Batman. Ya me la tengo que quitar dentro de poco porque ya estoy medianamente bien, pero bueno, quizás por la suerte vamos a seguir un poquito más con ella. Si hace falta, ¿hasta final de temporada o en los play-offs? Por supuesto que sí. ¿Cómo estáis viendo el equipo? Pues muy bien. No sé cómo lo estaréis viendo vosotros desde fuera, pero yo en el campo veo el equipo metido, con ganas y con mucha hambre de seguir hacia arriba. El próximo domingo vital, frente al Torredón Jimeno. Sí, sí, sería, si se sacan los tres puntos allí sería un punto anímico que nos llevaría para arriba sin parar. Es muy importante. Hoy por lo pronto hemos dado un paso más. En principio, a menos que cambie el resultado en última hora, Torredón Jimeno va a empate, con lo cual lo sobrepasamos también la tabla. ¿Qué puesto estaríamos ahora? Estaríamos terceros, cuartos. Terceros, cuartos. Está bien, zona de play-offs y es lo que queremos, jugar play-offs. Es nuestro objetivo y vamos a conseguirlo. Estoy seguro de que va a ser así. Lo que hace falta es que no nos lamentemos de esos tres partidos, de esa racha que pillamos ahí. No, por supuesto, pero esa racha, a ver, siempre la temporada hay racha. Es verdad que la que tuvimos nosotros fue un poquito más larga de lo que debería ser, pero estamos luchando ahora para ganar todos los partidos y es lo que vamos a intentar, ganar todo y cada uno de los partidos que quedan. Oye, y tú ya en racha total, ¿eh? Sí, bueno, eso intento. Intento estar siempre al máximo y si puedo el próximo partido, si el místee me hace jugar, pues metes otra vez y que ganemos. Enhorabuena. Muchas gracias. También estaba contento por el resultado conseguido el entrenador blanquiazul, Vicente García, que decía que el Motril había desplegado un gran partido. Siempre se sufre. Para el que no haya visto el partido, a lo mejor ve 3-0 y parece que ha sido fácil, pero nada más lejos de la realidad. Es verdad que hemos controlado muy bien el partido, ellos no han tenido ninguna ocasión clara, pero sí es verdad que en los primeros minutos de la segunda parte ellos han tenido bastante balón, hemos tenido que estar juntitos, sufrir, lo hablábamos en el descanso. Ahora llega el momento en el que tenemos que ser un equipo férreo que no conceda nada, por mucho que ellos nos intenten atacar, generar. Y así ha sido, hemos sabido sufrir, hemos sabido encontrar el segundo gol y a partir de ahí sabíamos que entrando el segundo gol el partido ya se nos iba a poner muy de cara. Estamos en racha, siete goles en dos partidos. Sí, la gente de arriba ha vuelto a recuperar esa chispa que hace un mes carecía, o yo creo que después de tanto partido seguido, la fatiga le generó que ese puntito de velocidad, de chispa para dar ese último pase, ese regate, llegar ese segundo antes que el defensa, no lo teníamos antes y ahora lo hemos vuelto a coger y como son unos grandes jugadores, pues a la mínima que tienen te la hacen. Muy Alberto, Goku, prácticamente todo el equipo ha estado muy bien, dominando el centro del campo y llegando a la portería contraria. Sí, 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 la primera parte creo que ha sido un monopolio nuestro, total, con balón. Es verdad que hemos empezado los primeros diez minutos muy lentos, teníamos el balón pero muy lento y sin llegar a portería, pero ha sido meter el primer gol y creo que el equipo se ha venido arriba y hemos empezado a circular más rápido, hemos empezado a encontrar las superioridades en banda. Creo que nos podríamos haber ido con alguno más en la primera parte, no ha sido así, pero bueno, luego en la segunda hemos, una vez hecho el segundo gol, hemos sabido ir a la contra, ellos ya estaban rotos, el cambio de rol, ataque y defensa para ellos les costaba mucho el tema de volver y nuestros jugadores frescos de arriba, Bolívar, Cali, Cabello, con la velocidad que tienen y la calidad que tienen, pues han hecho el resto. Hemos abierto el marcador con un golazo de Jordi y hemos cerrado con otro golazo de Carly. Yo creo que los tres han sido tres golazos porque el primero ha sido muy buena jugada por Miguelito y Raúl, Miguelito hace un caño en banda, pone un muy buen balón, en plancha Jordi lo mete al palo, este segundo también otro golazo por banda derecha que además Goku hace como tirar, le da de tacón y Jordi mete muy buen gol y luego Carly la individualidad que conocemos, a Carly que es capaz de hacer eso, igual que Bolívar la ha tenido y no ha tenido esa suerte de meterla, pero son dos jugadores muy parecidos que tienen una habilidad individual que en cualquier momento por sí solos te pueden hacer un gol. ¿Lo positivo es que estamos en racha? Claro, lo positivo es que estamos llegando al final de temporada con buenas sensaciones, que era lo que buscábamos, ahora hemos enganchado tres partidos seguidos, pero esto no para aquí, no vale de nada ahora ganar tres partidos y ahora llegar y no ganar los próximos dos o tres, o se puede empatar alguno, pero después volver a la victoria, hay que seguir, ahora nos viene un partido muy difícil, Castorredón-Gimeno y allí un rival directo, un campo que no sé si alguien ha ganado allí, si ha ganado será un equipo como mucho y bueno, vamos a afrontarlo con todo, con la máxima confianza y a ganar, nosotros vamos a ganar donde haya que ir. ¿De cara a ese partido, Dani Cara, qué tal está? He estado hablando con él, tiene tocado un poco el tobillo seguro, lo tiene un poco hinchado y la rodilla le molesta un poquitín, pero parece que es más de tobillo que de rodilla, sería una buena señal que fuera más de tobillo que de rodilla, pues la rodilla siempre es un poquito más grave y sería más tiempo, entonces vamos a ver cómo se levanta mañana, si hay que hacerle alguna prueba, esperemos que sea lo menos posible, porque Dani Cara también es un jugador fundamental para nosotros. Lo importante es que todos los jugadores están metidos y que tienen muchas ganas. Así es, hoy hemos hecho ningún partido, estamos repitiendo 11, si os fijáis, entre el que entre lo hace bien, yo confío en todo, hay gente que sale de segunda y está cumpliendo, la gente que sale de primera también y gente que se está quedando desconvocada y está entrenando espectacular, me da mucha rabia tener que dejar gente en el banquillo y en la grada cuando están entrenando muy bien y van todos a una, entonces eso es buena señal, si es tanto el que juega como el que no está preparado para jugar, eso nos va a hacer estar en la parte de arriba seguro. Es muy importante puntuar en campo del Torredón. Sí, sí, totalmente, nosotros vamos a ganar, que no ganamos un empate, pero vamos con la mentalidad clara, va a ser un rival muy duro, creo que es un rival muy parecido a nosotros, que le gusta tener el balón, que propone un campo grande, buenas dimensiones y buen césped artificial, que es de nueva generación, va a ser un partidazo, va a ser un partidazo que, bueno, a ver si nos llevamos nosotros. Por cierto, segunda semana consecutiva con Álvaro en la portería y las dos con la puerta cero, la semana pasada incluso para un penalti. Sí, paró penalti, está entrenando bien, está en la línea que el resto de jugadores, la portería es una similitud al resto de posiciones, que pongas el que pongas te da garantía, entonces he decidido poner a Álvaro estos dos partidos, el próximo igual es Álvaro y el igual es Jorge, ellos están trabajando los dos muy muy bien, están metidos y eso es lo importante, que el que juegue lo haga bien. Enhorabuena. Gracias. Y seguimos con el fútbol, vamos a defender varias categorías, nos vamos a la primera división andaluza porque allí tuvimos un gran encuentro, el que se jugó en el campo del Varadero, enfrentaba al puerto de Motril con el Cullarvega. Un partido muy importante para los motrileños que consiguieron una emocionante victoria frente a este equipo en un encuentro que tuvieron que remontar un resultado adverso de 0-2, un 0-2 que hacía presagiar López Ops, pero la reacción del equipo entrenado por Fran Maldonado le dio la vuelta al marcador y se consiguió esa victoria que sitúa al equipo en la zona media de la tabla clasificatoria. Así lo reconocía el entrenador Fran Maldonado. Sí, se sufrió mucho y sobre todo a partir del segundo gol, que he mirado el reloj del crono y minuto tres y medio creo que ha sido, el segundo gol en el minuto tres yo decía, pues veremos a ver hoy, veremos a ver si no nos desarmamos y nos hacen una avería. Pero la verdad es que el equipo se ha repuesto bien, hemos confiado en lo que queremos hacer y al final ha caído de nuestro lado. Son de las victorias que gustan y sobre todo para la gente, ¿no? Remontaron prácticamente en los últimos minutos. Claro, hemos remontado un 2-0, íbamos de 0 y hemos remontado, no hemos puesto 3-2. Sí, hoy el equipo gana una dosis de emotividad. Y nada, tenemos que seguir así. Ahora la mala suerte es que la semana que viene con el Colomera descansamos y nos cortan un poco ahí, pero bueno, ya el próximo rival es el Azaco, creo, que es aquí también a esperarlo. ¿De esta forma habéis dado un paso de gigantes para mantener la categoría? Sí, al final ya el objetivo es un poco ese, ¿no? Intentar quedar lo más arriba posible, intentar estar entre los ocho primeros y no sufrir, porque al final, pues bueno, empiezas con la ilusión esa de que ahora estás ahí arriba, pero bueno, al final las cosas, las lesiones, las cosas de la temporada te ponen un poco en realidad, ¿no? Y además tienes que ver que tienes unos cuantos jugadores muy jóvenes a los que hay que darle oportunidades, que se las estás dando y que lo están haciendo francamente bien. Hoy, por ejemplo, Isqui con esos dos goles. Sí, la verdad que el compromiso de Isqui está siendo muy bueno y eso al final le está dando a la larga, le está dando lo que tiene ahora. Empezó un juvenil que pasa a Xenios, como hay otros compañeros, y como el año pasado fue Jaime, que poco a poco van cogiendo la dinámica de competición de Xenios, que es diferente a la de juvenil, por muy buenos que sean en juveniles, y al final, pues mira, pues tiene su recompensa. Yo me alegro mucho por eso. Bueno, pues enhorabuena por la victoria que hacía falta y a conseguir ese objetivo que es mantenerlo. Muchas gracias. Pero, sin duda, una de las claves para esta victoria está en el acierto que están teniendo de cara a la portería contraria y en la entrada de jugadores muy jóvenes que se están adaptando a las mil maravillas a la categoría. Francisco Sánchez Martín Isqui, en primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. Dos goles que han venido en los momentos decisivos y oportunos. Y ha sido difícil hasta los últimos 15 minutos que han llegado los dos goles. Ha sido un partido muy complicado. Y la verdad es que he ido todo el día sufriendo, defendiendo atrás, pero bueno, ha llegado el fruto. Ha llegado el fruto, además, vosotros sabiendo esperar, porque habéis remontado un resultado adverso. Sí, hemos empezado ahí un poquillo más. Íbamos a un ojero y hasta que le hemos saco jonas. Sí, porque el partido, hay que decirlo, era muy complicado. Ante un equipo de los que están arriba, que durante todo el momento han demostrado por qué están arriba. Sí, es un equipo que está ahí, que están puestos para vender, que seguramente juegue la liguilla y le hemos hecho daño. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo va el año? Bueno, íbamos antes mejor a cuatro puntillas de la liguilla, pero ahora vamos un poquillo más, pero bueno, tiras para arriba. Estuvo muy bien, ¿no? Para ser tu primer año senio. Hay que recordar que el año pasado estaba en el juvenil, era el máximo goleador del equipo. Para ti te está yendo muy bien. Sí, la verdad es que sí. Y espero que sigamos ahí. ¿Era lo que esperabas? Sí, a lo mejor esperaba algo mejor, pero bueno, esto es lo que es. Y hoy dos goles. Cuéntanos cómo han sido. Pues un agio de cabeza de un central al segundo palo y el otro una jugada que me la han puesto atrás y he rematado. Y ha sido sobre todo el decisivo, ¿no? Ese 3-2. Sí, el decisivo, sí. ¿Estás contento? Sí, sí, mucho. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias, Dios. Francis Domínguez, pese a todo, decía que quedan unas cuantas jornadas más para consolidar la categoría. Y más teniendo en cuenta que al equipo aún le quedan dos jornadas por descansar. Sí, además que nos jugábamos bastante porque tenemos que ir sumando tres en tres para estar la última jornada de la Liga lo más tranquilo posible porque todavía nos queda que descansar dos veces. La última jornada de Liga, la semana que viene con el equipo retirado del Colomera y era importantísimo el punto a hoy. Y más aún todo un rival que al principio de temporada se presumía que iba a estar entre dentro los cuatro primeros, ¿no? Que iba a estar peleando por ascender a División de Honor. La verdad que el partido hoy puede ser un partido, yo creo, que superior categoría. Un partido de mucho ritmo, mucho choque. La verdad que el fútbol, bueno, quizás había un poquitín menos, pero muchísima intensidad en todas las acciones. Y más como se ha visto el partido después de ir perdiendo el remontar y al final ganar 3-2, la verdad que es una alegría muy importante. Es uno de los partidos que gustan porque remontas el encuentro con dos goles que han sido muy bonitos. Sí, empiezas perdiendo 2-0-1, empatas 1-1, te pones 1-2, te pones con el 2-2 y luego el 3-2 y luego los goles de muy bella factura, ¿no? Los últimos dos goles han sido muy bonitos. Yo creo que, debo de destacar hoy a Campoy, que creo que ha hecho una segunda parte muy, muy buena. De las botas de han salido los dos goles y yo creo que ha sido muy importante. Y luego el Isky hoy ha visto la fortuna de hacer gol y que se lo estaba buscando durante toda la temporada y la verdad que me alegro para ellos dos. Es importante que chavales jóvenes que salen de juveniles tengan esas oportunidades. Sí, yo creo que, se lo digo a ellos, creo que están en el club perfecto. Creo que el entrenador que tenemos es de superior categoría. Creo que Fran está haciendo un trabajo grandísimo. Junto con Robert, creo que es un tándem muy importante para que esto siga hacia adelante. Y creo que están en el club ideal, ¿no? Nosotros tenemos muchas ganas de subir, tenemos muchísima ambición. Queremos llegar a categorías más altas y creo que, si los jóvenes apuestan por nosotros y creo que, con el tándem que tenemos en la banda, yo creo que es la ecuación perfecta como para seguir escalando posiciones. Diga lo que tú digas, yo creo que hoy se ha dado un paso de gigante por mantener la categoría. Sí, lo que pasa es que es lo que te digo, ¿no? Esta primera andaluza está condenada porque siempre con el arrastre que tenemos de división 2-0, nunca sabemos los equipos que van a descender. En un principio, descienden ahora mismo con los equipos que hay en la clasificación, los dos últimos, yo creo que va a haber un arrastre de dos más. Por lo tanto, nosotros, si estamos dentro de los diez primeros, creo que tenemos bastantes posibilidades de mantener un año más la categoría y por lo que estamos luchando, ¿no? Bueno, quedando dentro de los ocho primeros, tenemos la posibilidad de jugar Copa de Rey el año que viene, ¿no? Que eso, para nosotros, sería un logro muy importante. Sí, pero este año os habéis quedado ahí en puertas, ¿eh? Sí, hemos quedado entre los ocho primeros, hemos estado, y justamente contra el Cuyas fue el que perdimos en semifinales, pero ahora ya el formato cambia un poco y ya nos da opción a poder jugarla desde el principio y creo que es un aliciente más para quedar dentro de los ocho primeros. Los otros dos equipos de la comarca no consiguieron buenos resultados. El cultural a saco perdió 1-0 con el Salar y se complica la permanencia. Estos son los resultados de la última jornada del campeonato. Los resultados que se han dado en la primera división andaluza jornada vigésimo sexta han sido Churriana de la Vega 2, Vandalia de Peligros 0, Medina Lausa 1, Alfacar 0. Le ha tocado descansar al Puruyena, Salar 1, Cultural a saco de Motril 0, Cubillas 3, Colomera 2, Puerto de Motril 3, Cullar Vega 2. Descansó también el Cubillas, Santa Fe 4, Guadix 2, Atlético Lazubia 1, Atletismo Padul 1 y Alendín 3, Almuñécar City 1. La próxima jornada será Almuñécar City Churriana, Vandalia de Peligros, Medina Lausa. Le tocará descansar al Alfacar, Puruyena Salar, Cultural a saco de Motril, Cubillas, partido importante para el equipo motrileño. También descansará el Puerto de Motril al jugar frente al Club Deportivo Colomera. Cullar Vega, Santa Fe, Guadix, Atlético Lazubia, Atletismo Padul, Alendín. Y recordamos que la clasificación en este grupo se encuentra encabezada por el Churriana de la Vega con 53 puntos. Segundo Almuñécar City con 50, tercero Guadix 49, cuarto Cullar Vega 43, quinta posición para Alendín con 35, Vandalia de Peligros 34, séptimo Salar 33, octavo Puerto de Motril 33, noveno Medina Lausa 28, décimo Atletismo Padul 27, décimo Primero Santa Fe con 26, atención porque a partir de aquí es zona peligrosa. Décimo Segundo Puruyena con 24, décimo Tercero Cultural a saco con 23, décimo Cuarto Cubillas con 21 y en zona de descenso Atlético Lazubia con 19, Alfacar con 17 y ya ha descendido el Club Deportivo Colomera que se ha retirado. Por lo tanto ahora mismo defenderían Colomera, Alfacar y Lazubia y dependiendo de los arrastres que haya en la categoría también podría hacerlo el Cubillas y el Cultural a saco de Motril. Y nos vamos a trasladar al Polideportivo Municipal de Motril que una vez más ha sido escenario de una gran competición de atletismo, concretamente de la especialidad de lanzamientos largo, un campeonato de Andalucía para la categoría sub-20, sub-18 y sub-16 donde el club motrileño demostró su gran potencial en esta especialidad al conseguir 8 medallas, 6 puestos de finalista y 7 atletas que hacen marca personal. A destacar a Javi Guerra que se proclama brillante campeón de Andalucía, sub-18 en martillo con una marca impresionante de 61-57, mejor marca personal y atención porque lo coloca muy pero que muy destacado en el ranking de España. Alejandro González que consigue ser campeón de Andalucía sub-20 en disco con una marca de 40-70, lo que también supone mejorar su marca personal en más de un metro y medio. Y Carlos García se proclama campeón de Andalucía sub-20 en jabalina con una marca de 52-53. Un Carlos García que se mostraba muy contento del resultado conseguido. Regular, regular porque todavía he sido con malestia de espalda o de adductor y todavía no me estoy encontrando del todo bien. Parece que esa lesión te está trayendo muchos dolores de cabeza. También, pasa porque pienso en que a lo mejor puedo lanzar más o menos y voy siempre con el miedo de que si me puedo hacer más daño. ¿Vos no has tenido problemas para ganar? No he tenido problemas porque éramos tres nada más, pero sí, un poquillo de... yo iba más por la marca que por el puesto. Has hecho 52 largos, ¿qué representa para ti? Bueno, por lo pronto iré al campeonato de espalda. De haberse entrado, no, pero de momento a ver. Y 52 metros, la verdad que el regular. Es una marca que las podría hacer también a dos o tres pasos y las podría haber hecho también. Eso te hemos visto, que en algunas ocasiones los lanzamientos los hacía sin apenas tomar carrera. ¿Eso es por el problema? Como voy con la carrera, voy más rápido, entonces paso por encima y a veces ni la suelo enganchar bien. Y entonces cuando voy más lento o con menos cruces, pues el suelo hacer mejor. Eso significa que cuando adquiera esos mecanismos y esa automatización podrás lanzar, superarlo. Sí, se podría ir a más metros. ¿Te marca un objetivo este año? Llega a los 60 metros. ¿Puede ser? Yo creo que sí, de aquí a verano sí, de a tiempo. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Además, tenemos que destacar a Pablo Molina, que conseguía ser campeón de Andalucía sub-16. También en Jabalina, con una marca de 42-43, mejorando su mejor registro personal en más de 5 metros. Andrés Pérez lograba la medalla de plata en Jabalina sub-18, con 49-39, mejorando también su marca personal en más de 3 metros. Andrés Pérez lograba la plata en sub-20 en lanzamiento de disco, con una marca de 35-78. Rafael García era bronce en sub-18 en Jabalina, con 47-73, también marca personal. Y Hugo Domínguez conseguía la medalla de bronce sub-16 en Jabalina, con una marca de 37-21, mejorando también su mejor registro. Destacar además, seis puestos finalistas, Jorge Ramírez, cuarto en disco, María Coín, cuarta en Jabalina, Marta Marina Portillo, cuarta en Jabalina, Macarena García, quinta en martillo, Elena Coín, sexta en martillo, Ana María Budescu, octava en disco. Unos resultados que valora de forma muy positiva el presidente del club motrileño, José María Hernández Páez. Bueno, ya como hemos repetido innumerables veces, aquí son las circunstancias. Por un lado tenemos el apoyo institucional, el apoyo tanto del área como del ayuntamiento, y la instalación se presta, se puede lanzar. El CESPE prácticamente podemos lanzar todos los días, y luego independientemente de nuestras actividades, directamente del club, de nuestro entrenamiento diario, pues se presta este tipo de eventos, que no hay problema, porque no se juega al fútbol, entonces, aunque se mantiene, por parte del instrumento se mantiene en muy buenas condiciones, pero la instalación es ideal para este tipo de eventos. Hoy aquí los mejores de Andalucía con vista al Campeonato de España. Bueno, sí, el Campeonato de España este año se ha retrasado, de hecho las planificaciones están, hemos tenido que trastocarlas, porque terminamos en abril, la primera semana de abril, después hacemos un parón y ya preparamos el aire libre. Entonces, el Campeonato de España de estas categorías, de sus 16, sus 18 y sus 20, se celebra en Castellón el día 2 y 3 de abril, y digamos esta es la antesala. De hecho, ahora hemos estado hablando también con el, que ahora se lo comentaré también con el concejal, nos han planteado hacer un control extraordinario la semana antes para que esos atletas que están en el límite, aún más podamos facilitar la consecución de esas marcas mínimas para ir a ese Campeonato de España. ¿Qué año falta? ¿Cuántas horas? ¿Qué distancia crees tú? Pues nos quedan tres semanas, tres semanas para que los chavales puedan hacer, pero claro, en una descoordinación, por qué no decirlo, pues no hay controles, o sea, lo que no se haga hoy, ya no se puede hacer, entonces por eso vamos a ver cómo terminamos hoy, cómo termina no nuestro club, sino a nivel andaluz, y si se valora que hay muchos que están en el límite, pues preparamos un control extraordinario, porque ya de por sí la modalidad de lanzamiento siempre es penosa un poco, entonces toda nuestra intención por nuestra parte y por la parte de la federación es dar máximas facilidades para intentar seguir potenciándola, porque ya de por sí cuesta trabajo sacar lanzadores y más, si no hay medios, peor todo. Estamos demostrando, me refiero al Club del Sur, que es una de las potencias, y hay que decirlo, Club del Sur Cooperativa La Palma. Sí, bueno, tú fuiste quizá el primero al que se lo desprendimos, ahora estamos pendientes de que se presente de manera oficial, y bueno, ya no es solo la Cooperativa La Palma, ya como te digo, que son las instituciones, la institución incluso a nivel provincial, la Diputación nos cedió, le cedió al Ayuntamiento la colchoneta de Pértiga, de alta competición, porque la otra que teníamos era de iniciación, entonces todo va perfilado a que, bueno, que este año subamos a Primera División, y pueda ser motriz sede de eventos de competiciones de Primera División, que son dos o tres competiciones al año, lo cual seguiríamos dando pasos de consolidación, que ya estamos consolidados, pero bueno, de reafirmación, por decirlo de alguna manera. Ese es el objetivo para este año, ¿no?, el ascenso a Primera División y consolidar definitivamente este deporte. Sí, bueno, consolidado ya tenemos, yo te voy a contar a ti, tú eres uno de los principales promotores a nivel de noticias, pero nosotros llevamos ya treinta y tantos años, y digamos que este sería un cambio de, un escalón, un escalón a partir del cual iremos ya garantizar que otros atletas de otros clubes, o sea, en vez de lo que siempre hemos padecido nosotros, que de otros, pues no que tengan que cambiar, sino que otros clubes se adhieran al proyecto del sur, y puedan seguir manteniendo sus núcleos de entrenamiento, pero participar de un proyecto común, con distintos equipos en distintas categorías, porque este año tenemos aspiraciones a campeonatos nacionales de sub-20, equipos sub-20, equipos sub-16 y el absoluto, por supuesto. El sub-20 ya de por sí el año pasado quedamos quintos de España en una única categoría, con lo cual, ya te digo, es ir dando paso y reforzando los cimientos que ya tenemos durante tantos años. Una competición que ha rayado a gran altura, según apunta el concejal de deportes, Daniel Ortega. Pues sí, la verdad que hoy vamos a disfrutar de una jornada de atletismo otra vez, en especial de lanzamiento, y la verdad que muy contentos, por primero, como está la instalación, que está genial, y sobre todo por los resultados que estamos recibiendo de nuestros atletas, que es verdad que son bastantes los atletas madrileños y del Club del Sur que están hoy compitiendo. Hoy tenemos las categorías sub-18 y sub-20, y mañana tendremos la categoría sub-16. La verdad que el tiempo, fíjate, ayer es el día que hacía, y mira hoy cómo nos responde, y bueno, pues creo que mañana da un pelín de peor tiempo, pero yo creo que por la mañana nos va a respetar la jornada para que se celebre este Cambrado de Andalucía de tanto de sub-18, sub-20 y sub-16, se celebre en la perfección. Y la instalación que invita a la participación, es que gusta estar participando. Sí, la verdad que, bueno, al final tenemos una instalación bastante potente, digamos, en el sentido de que a nivel lanzamiento, bueno, y prácticamente para todas las disciplinas del atletismo, y por tanto, ojalá podamos hacer pruebas de este tipo y de este nivel, porque al fin y al cabo Motril nos pone en el centro de hoy del atletismo a nivel de lanzamiento, y esperemos que pronto podamos tener también otras pruebas, que no sean solo lanzamientos, sino pues pruebas del atletismo en sí. ¿Tiene Motril un tope en el apartado de lanzamiento? Bueno, realmente pienso que no, realmente ahora mismo estamos trabajando bastante fuerte, porque José María, verdad que es un apasionado del lanzamiento, a mí también es verdad que me gustan, porque sobre todo toda la parte que viene detrás de un lanzador, que es el trabajo que tienen que hacer, es de mis preferidos a nivel del atletismo, y la verdad que el trabajo que está haciendo José María con el club es espectacular, y por tanto, al fin y al cabo, yo creo que esto no va a tener fin, porque yo creo que José María va a seguir empujando, yo voy a intentar seguir empujando, vamos a poner la instalación, bueno, ya la tenemos puesta prácticamente para que todos los mejores lanzadores de España y de Europa deseen venir aquí a entrenar, y por tanto, aquí en Motril tenemos las puertas abiertas, y desde el Ayuntamiento de Motril, con la alcaldesa siempre al frente, que es la que nos dice, nos dice a todos los concejales, que queremos hacer cosas así, porque al fin y al cabo, esto es turismo, esto es deporte, viene gente de fuera, conoce Motril, y al fin y al cabo, eso es lo que de la área de deportes queremos hacer. ¿Sería bonito tener una competición de ámbito internacional? Bueno, sería espectacular, la verdad que nosotros no cerramos puertas, y bueno, ya escuchamos de vez en cuando que José María está muy ilusionada en ello, y pues si yo puedo hacer algo desde el área de deportes, voy a poner toda la carne de las A2, porque la verdad que sería algo espectacular tener aquí a los mejores lanzadores de España, de Europa y del mundo. Tomás Fernández, responsable de lanzamientos de toda Andalucía, en primer lugar, bienvenido de nuevo a Motril. Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí otra vez con ustedes. ¿Qué tal la jornada? Bien, bien, hemos empezado a las 11 con el martillo de mujeres y la jabalina de hombres, y ahora seguiremos con todos los lanzamientos que nos quedan. Hoy nos toca categoría sub-18 y sub-20, y mañana vienen los sub-16 a realizar también su jornada de lanzamiento. ¿De los que están participando, cuántos crees que van a estar en ese campeonato de España que es el objetivo para ellos? Pues no se puede concretar con certeza, porque estos campeonatos, ahora ser post-ranking, hasta última hora no podemos decir, pues te va a ir seguro o no, porque es un campeonato donde no tiene mínima, y hay un cupo reducido de atletas por competición, que si no ha cambiado la norma son 8. Se supone que los campeones sí van a estar, ¿no? ¿Conseguirán esa mínima o no? Hombre, como te he dicho, mínima no hay, porque es post-ranking, pero normalmente los que queden primero, si tienen muchas opciones de acudir al campeonato. ¿Cómo está ahora mismo el lanzamiento en Andalucía? Bueno, pues sinceramente hemos bajado un poquito el nivel, pero es que esto solo va por racha, esto no siempre se puede estar en la Champions, hay veces que hay que estar en la Europa League, asimilándolo al fútbol, pero bueno, por abajo se van vislumbrando cosillas, porque hay núcleos de entrenamiento en muchos sitios que están fomentando los lanzamientos, tanto en Motril, en Mijas, en Villamanrique, en Pueblo de Sevilla, en Málaga un poco, y es luchar, luchar, porque los lanzamientos no son muy fáciles de entrenar. ¿Por qué Motril está siendo últimamente ese punto de referencia para los lanzamientos, ya no solo de Andalucía, sino incluso a nivel nacional? Pues porque es una instalación de atletismo que piensa que los lanzamientos son parte real del atletismo, no solo están ahí porque sí. Entonces, una pista que fomente los lanzamientos siempre va a tener la ayuda de todo el mundo, de todo el mundo, a nivel nacional, andaluz, autonómico, ¿por qué? Porque es una pista de atletismo y los lanzamientos son parte del atletismo, y ellos están dándole fuerza a ese sector, y por eso tanto la Federación Andaluza como la Federación Española normalmente hace aquí actividades. ¿Hace sido la hermanita pobre, la especialidad pobre del atletismo, los lanzamientos? Sí, 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 sin duda. Igual que antiguamente también era la marcha, pero cuando empiezan a salir buenos resultados, ahora parece que la marcha somos los mejores del mundo. Somos de los mejores del mundo, pero también éramos buenos antes. Lo que pasa es que hasta que no empiezan a salir resultados de verdad, pues la gente no piensa, pero cuando han empezado tanto Javier Cienfuegos, Alberto Moyano, Borja, Tobalina, los chicos ahora de Jabalina, tanto los hermanos Quijera como Odey, que hizo el récord de España, tío de tres personas por encima de 80 metros, pues esos eran buenos antes, pero hasta que no han refrendado la marca, pues parecía que no existían, pero pasar dentro del sector siempre hemos sabido que eran buenos. Es un atractivo tener esos referentes a los cuales fijarse, sobre todo para los más pequeños. Sí, sí, siempre es bueno tener un referente en las categorías mayores, para que los chavales puedan fijarse en ello. Aquí en Andalucía hemos tenido la suerte de tener a Borja en el peso muchos años, ahora tenemos a Alberto Moyano, que es un chaval extraordinario, ahora lo que pasa es que está recuperándose de una lesión, pero este año, si no este año, el que viene va a dar otra vez guerras y muchas, lo digo aquí delante de todos, acordaros de Alberto Moyano y de su entrenador Kini Moyano, al loro, bueno, he dicho Alberto Moyano, pero es Alberto González Moyano, es que como son tantas familias Moyano en Jaén, pero es Alberto González Moyano y su entrenador Kini Moyano van a dar guerras y muchas. Y luego también por Lorenzo aquí en el pueblo, pues da mucha vidilla a toda la escuela, y eso es muy importante, y también tener entrenadores que les guste la especialidad, porque si no tiene entrenadores que les guste la especialidad, tampoco habrá lanzadores. El Club Ciclista Motrileño dio por iniciada su temporada 2022, una temporada en la que tiene programadas muchas, pero que muchas actividades, y lo hizo como viene siendo habitual en un acto ya tradicional, como es la ofrenda floral que hacen a la patrona de nuestra ciudad, la Virgen de la Cabeza, y de su foto de inicio de temporada, en la que participaron la mayoría de los integrantes de este club. ¡Gracias! ¡Gracias! And no one's listening That's just fucking lonely I'm so lonely Lonely Everybody knows my past now Like my house was always made of glass And maybe that's the price you pay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!